Hay muchos errores que la gente dice, bueno, es que son políticos, pero político es el que se encarga de resolver, no el que se encarga de destruir. El que se encarga de destruir simplemente es un corrupto, un corrupto que entró por un discurso que no cumplió, es un corrupto realmente. Yo le digo, usted ve ese barco, ¿no? Ese barco que va allí. Bueno, ese barco, si el que lleva ese barco, el que conduce ese barco, no sabe, evidentemente el barco se va a hundir o va a llegar a costa y va a haber un accidente. Eso es lo mismo que pasa con estos que dicen que son políticos, que no son políticos, son simplemente corruptos, aprovechados de entrar en un poder porque una serie de ignorantes los ha llevado al poder. Esto pasa aquí en Francia, pasa aquí en Francia con Molin realmente. No se puede llamar político un hombre como Molin que produce desempleo, que produce inseguridad, que protege inseguridad y que todo es una serie de cuestiones que los impuestos los sube cada vez más y los salarios los reduce cada vez más. Esto no se puede llamar política, esto se puede llamar corrupción realmente. Yo le dije lo del barco, lo del barco es correcto, si no saben conducir el barco, el barco se va a hundir o va a pegar a algún sitio, a alguna roca, a algún puente y va a haber un accidente. En Venezuela pasa lo mismo, en Venezuela estos que ordenan asesinar estudiantes, que hay abuso de poder, que mienten, que hay democracia, que mienten todo, que dicen que él no es responsable, que dicen que todas son blasfemias. Esos no son políticos, esos son realmente corruptos, asesinos. Y bueno, y que quitan la libertad de expresión para esconder la realidad. Bueno, eso también está ocurriendo aquí en Francia, aquí también, en la libertad de expresión, las redes de internet, sociales de internet, bueno, también están muy controladas. Eso sí le puedo hablar bien claro porque yo lo hago, trabajo en eso todos los días. Y bueno, la realidad es esto. Política, política es resolver, política es resolver. Y para resolver hay que haber nacido en ese país como en el caso de María Le Pen. Ella tiene esa vocación porque ella nació aquí, ella quiere el país, ella quiere que el país esté seguro. Realmente seguro en todo, en que usted pueda salir a la calle, seguro en que usted tenga trabajo, seguro en que los impuestos los obtenga bajos y seguro en que el salario se los puedan subir. Esa es la seguridad que ofrece María Le Pen. Ya dije que para tú le monto se politicien, para que si le yo no tuve el problema, el fe de discurso puede para hacerse discurso, no es un político, es tan corrupto. Yo le dije, ¿viste a ese bato? Se bato. Por ejemplo, el joven que se alé, se bato. Si es el que no conoce, que no conoce, el bato, el que no conoce ese métier, le bato y había un accidente. Se bato. Pero, la mechosa, en el país. Si en el país le entra en el país, por el comando del país, con el río que hay que hacer, el país se tome. Se hace la Francia, se hace Venezuela, se hace todo el país que son comandés por el país, que son para el capacidad, por respetar el país, por respetar el pueblo, por respetar la historia, bien interpreté. En Francia, bueno, en Francia, bueno, se va a aplicar la lua, Venezuela, con esa, la mechosa. En Francia, el día de, un poco de insegurité en Venezuela, o sí. Voilà. Se la vi en Francia, se va a poder vivir, que le yo en vivo, es a Venezuela, o sí. Bueno, se con esa, se parei, pas que, antipo parei, ya di, pas que Maduro, Nicolás Maduro, le viene a París, y le dona la mano a Olán, y Olán, bueno, le di, voy a ver que, a ver que yo se, se posible que ya hacer por vos, o por tuas, o sí. Bueno, se di Carlos Alberto Acosta Suárez, si hubo, el chachancho, se van a empezar a salir a tolerar el socialmente, Carlos Alberto Acosta Suárez, para hacer otro intento, defensa de la iglesia católica, contra el terrorismo, María L.P., embajadas, premio en Francia, 1981, evangelios, Jerusalén, violencia en París, racismo en París. Merci bien a tous, muchas gracias a todos. Cercé bien, buscó de información, y un metetutura a la red social. Mademoiselle.